... Hemos tenido que esperar casi un mes después de la muerte de Maradona para que revelaran la autopsia. En el momento de su muerte, el astro del fútbol no tenía ni alcohol ni drogas en la sangre. Sin embargo, a su médico y a su psiquiatra les espera un largo proceso de investigación en la Fiscalía. Carlos Prina nos va a contar ahora por qué. La primera en reaccionar ante los resultados de las pruebas de sangre y orina que dieron negativo para sustancias tóxicas en Maradona fue su hija Janina, quien a través de Twitter dijo Todos los hijos de... Esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica no era su voz. Una fuente de la investigación judicial le dijo a la agencia argentina TELAM que las únicas drogas que encontraron en el cuerpo de Maradona fueron los fármacos antidepresivos y calmantes que podrían haber comprometido su cardiopatía crónica llevándolo a la muerte. Yo digo que con cuidados hubiera tenido una altísima proporción de tener una evolución mucho mejor. Eso no excluye en medicina un final fatal. Y por esos fármacos recetados por la psiquiatra Agustina Kosachoff. Ella está comprendida en la investigación de la fiscalía que le incautó archivos de su computadora así como otros elementos que pudieran aportar a una investigación por presunta negligencia médica. Se han llevado una PC, se han llevado el celular de la doctora Kosachoff. El neurocirujano Leopoldo Luque también está en la investigación. Los hijos de Maradona creen que hubo descuido y mala práctica médica en el tratamiento de su padre. Algo que siempre negó quien le realizó la última operación por coágulos en el cerebro. Yo soy un neurocirujano y terminó mi función. Es un ataque cardíaco a un paciente que con las características de él es lo más común del mundo que muera así. El astro del fútbol vivió siempre en medio de aplausos. ¡No me voy a vivir! ¡No me voy a vivir! ¡No me voy a vivir! Luchando contra su adicción y generando polémica. Tras su muerte sigue generando polémica y arrastrando en ella a su gente más cercana. La justicia argentina dispuso también el allanamiento de la vivienda del chofer de Diego Armando Maradona, donde secuestró su teléfono celular porque se considera que puede contener información valiosa. Esto es llamadas y conversaciones inmediatamente anteriores o posteriores a la muerte del ídolo del fútbol ocurrida el pasado 25 de noviembre. Regreso contigo, Antonio. Gracias, Carlos. Y por eso que nos cuentas, evidentemente seguiremos dándole seguimiento a esta noticia. Gracias, Carlos. 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 Gracias por ver el video